Encontraron el cuerpo de un hombre flotando en el riachuelo a la altura de Erescano, en el barrio porteño de Nueva Pompeya. Tras recibir un llamado al 911, agentes de la comisaría vecinal 4B de la policía de la ciudad se dirigieron al lugar y comenzaron las tareas de trabajo en esa zona. El hombre, el cual hasta ahora no trascendió la identidad, estaba vestido con una camiseta de River, pantalón de jean y zapatillas.